Esta sustancia cada vez la van filtrando, la van filtrando hasta que ya queda una masa como la de las arepas, digámoslo así, una masa así para que me entiendan. Una masa de color como amarillento y eso es lo que se denomina como la base de coca. Esto es lo que se maneja principal en estos laboratorios rústicos. Obviamente pienso yo que esta es la parte esencial para poder sacar un kilo de clorhidrato de cocaína. ¿La gasolina que queda de esa mezcla es esa gasolina que ahí se ha misturado o es el residuo de gasolina que sale después de que salió? No, este guarapo lo que nosotros encontramos en los laboratorios rústicos siempre que llegamos, el guarapo que es, es ya el combustible que se va a desechar, que ya no sirve para nada. Pero ellos no lo botan porque lo utilizan más adelante para otro proceso. ¿Qué pasa? Que resulta que en este proceso también lo mezclan con ACPM y con agua, porque el agua le baja un toque de acidez al químico para que no vaya, para que la hoja pueda soltar la sustancia que ellos quieren sacar. ¿Cuántos kilogramos de hoja se necesitan para hacer el combate? Diez arrobas de hoja. ¿Cuántos kilogramos de hoja? ¿Cuántos kilogramos de hoja? ¿Cuántos kilogramos de hoja? Aproximadamente entre 10.000 y 12.000 matas. Vamos a hallar los 25 kilos de hoja por un kilo de base, ¿no? ¿No hay cocaína así como de muestra? No. ¿Qué va a hacer usted la calidad? ¿Qué va a hacer usted la calidad?